Por fin. Después de muchos años subiendo vídeos, un siglo para exagerar. Este canal ha logrado alcanzar los 100.000 suscriptores. Después de mucho trabajo y esfuerzo creando y subiendo vídeos, se ha logrado. Se ha logrado ese logro que muchos canales en crecimiento desean, y después de casi 7 años, lo he logrado. Con la ayuda y el apoyo de ustedes, hemos logrado llegar allá, a la meta de los 100.000 suscriptores. Este vídeo que están viendo, no pensaba crearlo, porque no tenía planeado crear especial de 100.000 suscriptores. Debido a que el especial 50.000-80.000 suscriptores, es como si fuera un especial de 100.000, y me dio mucho trabajo crear. Este vídeo decidí crearlo de último momento, cuando estaba cerca de alcanzar los 100.000 sus. Este vídeo lo veo como un mini especial de 100.000 suscriptores. Si ustedes quieren, lo pueden ver así también. En este vídeo les mostraré como este canal fue creciendo poco a poco, desde el primer suscriptor, hasta el 100.000. Mostraré fechas, que pasa cuando se alcanzan ciertas cantidades de suscriptores. Eso que mostraré es algo que lo más seguro es que no lo hayas visto en otros vídeos. Aparte de mostrar el crecimiento en suscriptores, también mostraré otras cosas interesantes. Ahora empezaré entrando a YouTube Studio, que creo que es primera vez que lo muestro en este canal. Y claramente he tapado algunas informaciones, que no quiero que se vean en público. Aquí pueden ver la cantidad de suscriptores que había cuando grabé esta escena. En este lado pueden ver el vídeo más reciente que había subido. Y por aquí abajo, lo comentario es más reciente que aún no respondí, eso lo pone YouTube. Ahora me dirijo hacia las analísticas, para poner el recuento de suscriptores en tiempo real. Como ven, el canal todavía tenía la misma cantidad de sus. Esta es la primera parte especial de este vídeo, aquí grabé en tiempo real cuando este canal alcanzó los 99.999, y los 100.000 suscriptores. También puse la fecha y la hora, para que quede grabado el día y la hora exacta con todo y los segundos, a la que este canal alcanzó la meta de los 100.000 suscriptores. Así yo, ustedes, y las personas nuevas que conozcan este canal, puedan verlo. Aunque ya yo lo vi en vivo y varias veces, xd. Está por subir un suscriptor, dejen de escribir xd. Estén atentos para que lo vean, y no le hagan caso al cursor del mouse. Y acaba de subir, este es el momento en el que faltaba un suscriptor más para los 100.000. Repito la subida para el que no lo vio. Bien, ahora a esperar varios minutos hasta que se suscriba el tan esperado suscriptor 100.000. Yo le cambiaré la fecha a la gráfica de abajo, y voy a elegir desde el principio. A poner la hora y la fecha otra vez, ya ustedes saben para qué. En lo que el contador sube, voy a aprovechar para dar saludos especiales. Primero 20 saludos convenciones. Ahora 45 saludos más, sin menciones. más o menos, esta es la jugada del señal. Después de la�átedora. Ajá. Ya. Ya, ya. Pues ya, ya. Pues ya. Listo, esos han sido los primeros saludos de este mini especial 100.000 suscriptores. Faltan 30 personas por saludar, a ellos los saludaré más adelante. En un rato no hablaré más, y hablaré cuando el contador suba a los 100.000 suscriptores, donde se logró dicha meta. También repetiré la escena, para el que se la pierda. Mientras tanto ustedes pueden mirar la gráfica, comentar, comprar superchats o gracias si lo desean, y estar atentos. Lo hago para que sea parecido a como si ustedes lo estuvieran viendo en vivo. A partir de las 17 horas y 17 minutos en adelante, es que se suscribe el bro, o la bro que falta para los 100k. A partir de dicha hora, es que está cerca de subir el contador. Se lo digo para que estén atentos, y lo puedan ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Hacer una fiesta, asaltar y a sonreír de la alegría, xd. 100.000 suscriptores. Justo a las 5 pm, con 17 minutos, y 47 segundos. Lo hemos logrado entre todos, y estamos aquí ya, estamos en la cima de los 100.000 suscriptores. Junto a mi trabajo y esfuerzo para crear y subir vídeos, para entretener y ayudar a ustedes y a muchas personas más. Está el apoyo de ustedes también. Que con cada suscripción, cada vez que compartiste los vídeos, cada like que diste, y cada comentario que escribiste y publicaste, fueron de ayuda y apoyo para llegar hasta aquí. Entre todos, lo hemos logrado. Ahora pasaré a la siguiente sección especial de este vídeo especial. Donde les mostraré paso a paso, el crecimiento de este canal a nivel de suscriptores, con fecha y todo, y que pasa cuando llegas a ciertas cantidades de suscriptores. Acabo de cambiar de vídeo, y como ven, hay 100.000, 100 sus. Eso es porque grabé esta y otras escenas, casi 28 horas después de alcanzar los 100.000 suscriptores. Empezaré cambiando la fecha aquí. Eso es para que la gráfica de abajo se vea más detallada, para lo que voy a mostrar. Pero que, se desuscribieron dos. Bueno hay gente así, eso ya es normal. Primero pondré la fecha para un año. Del lado izquierdo quería poner 9 de septiembre de 2015, que fue el día en el que publiqué mi primer vídeo. Pero el YouTube Studio no me dejó, y me dejaba a partir del 20 de septiembre de 2015. Del lado derecho puse 20 de septiembre, pero del 2016, para un año a lo justo. Aplicar, y listo. Ahora un acercamiento a la gráfica, para que ustedes vean mejor. A ver a ver, cuando fue que se suscribió el primer suscriptor después de subir el primer vídeo. Y, ahí. El 18 de octubre del año 2015, fue que se suscribió la primera persona al canal, el primero. Luego de 40 días de subir mi primer vídeo, y ya tener 3 vídeos subidos, es que logro obtener el primer suscriptor. Vamos más para adelante, para ver el segundo y el tercero. El segundo fue, el 22 de noviembre. Y el tercero, el 23. 75 y 76 días repetivamente luego del publicar el primer vídeo, y tener 7 vídeos ya subidos, es que logro 2 sus más. 7 vídeos, para tan solo 3 sus. Y ya ese año, no se suscribió más nadie. Y el cuarto suscriptor, se obtuvo el 9 de enero de 2016. El quinto lo conseguí, justo el 31 del mismo mes. A partir de ahora voy a empezar a hacer saltos, porque claramente, no voy a presentar las suscripciones una por una. Luego de haber subido 15 vídeos, y 9 meses después, es que se logra completar 10 suscriptores. Jun, y esta parece que es la primera vez que se desuscribe alguien, el 19 de junio de 2016. El primer de suscriptor, xd. Conseguir los primeros 10 suscriptores es difícil, pero es importante, porque después de que se logró en este canal. Youtube empezó a mostrarle más mis vídeos al público. Es como si las vistas vieran aumentado por 3, debido a que las personas no duraban meses para suscribirse, sino días. Duraban entre 1 y 15 días. Ya he llegado al final de la gráfica. Es tiempo de cambiar la fecha nuevamente, para pasar al siguiente periodo. Que es 20 de septiembre de 2016, a 20 de septiembre del año 2017. Como pueden ver, la línea de la gráfica se ve más derecha. Eso es debido a que en este periodo de un año más, el canal creció mucho, ya verán. Pondré el mouse donde nos quedamos. ¿Se acuerdan de crecimiento por 3 que les dije? Pues el canal empezó a crecer un poquito más rápido cuando obtuvo 30 sus. Y eso fue hasta que llegó a los primeros 100 suscriptores, el 8 de noviembre de 2016. Con crecimiento bastante lento, luego de un jodido año y 2 meses, y unos 20 vídeos subidos y publicados. Fue que logré obtener esos suscriptores. A partir de esos sus en adelante, el canal empezó a crecer 3 veces más rápido. Porque las vistas y por lo tanto los suscriptores también, se triplicaron nuevamente. YouTube se encargó de mostrar 3 veces más mi contenido. Para esos días ya se suscribían a este canal, entre 2 y 10 personas por día, y así se llegó a los 200 sus. En tan solo un mes, 100 suscriptores más. Que gran diferencia, de pasar una odisea para conseguir 100 sus en un año y 2 meses, a conseguirlos en tan solo un mes. Así funcionaba YouTube antes, actualmente es posible que sea igual. Luego de llegar a los 200, YouTube muestra mi contenido un poco más. Y por tal razón el 30 de diciembre, 21 días después, se alcanzó los 300. En la gráfica pueden ver cerca un pico de subida, es porque a partir de este punto las cosas se ponen mejor. Luego de alcanzar los 300, YouTube multiplica las vistas como por 3 nuevamente. Empezaron a suscribirse por día, desde 1 hasta 34 usuarios. Y continuó con ese ritmo, hasta el día en el que obtuve mis primeros 1000 suscriptores. El día 24 de marzo de 2017. Un año, 6 meses, y 15 días desde que subí mi primer vídeo, se consiguió. Pero esta vez, las vistas y los sus no aumentaron mucho por llegar a una cantidad de sus, sino que se mantuvieron con un ritmo parecido al anterior. Es hora de cambiar la fecha de nuevo, para el siguiente periodo de un año más. Continuando, el suscriptor número 2000, fue el 26 de septiembre del mismo año. Pero a que ustedes no saben que. Cuando eso en YouTube no se podía monetizar con 1000 sus. En esos tiempos el requisito era 2000 para monetizar. Entonces tuve que esperar hasta ahí, para poder ganar algo de dinero. Acabo de saltar el vídeo hasta los 6000 suscriptores, donde dicha cifra se logró alcanzar el 15 de julio del año 2019. He hecho el salto, porque las vistas y los suscriptores, continuaron hasta aquí, casi con el mismo ritmo de crecimiento que dije antes. En la gráfica podemos ver, que a partir de ahí la cosa se puso bastante buena. De ahí para allá este canal empezó a crecer mucho más, pero mucho más que antes. Ese gran salto de suscriptores que ven en la gráfica. Se debe principalmente al primer vídeo de recompensas, que explotó de un momento a otro, y empezó a tener miles y miles de vistas por día. Junto a este vídeo de recompensas, los vídeos de los 100 graffitis y los demás vídeos de coleccionables, vídeos que ya estaban explotando. Terminaron de explotar, por el impulso que le dio este vídeo. Miren el 15 esa cantidad de sus. Ahora miren el 16. 263 sus. Miren del 16, al 17 de julio. 519 en un solo día. Para el día 18, hubo un aumento de 393 sus. Para el 19, 303 más. El 20, más 381. El 21 fue el mayor aumento, 568 suscriptores. El aumento del 22, 23, y 24 se los dejo en pantalla. Desde el día 14 de julio del 2019, hasta el 24. En tan solo 10 días, el canal obtuvo 3147 suscriptores. Joder, eso es mucho para alguien pequeño que estaba creciendo de poquito a poquito. Imagínense lo sorprendido que estaba yo cuando vi eso, y algo contento, claro está. Luego las vistas se estabilizaron, y a nivel de vista y suscripciones, el canal más nunca fue el mismo de antes. El canal por día tenía casi 3 veces más vista y suscriptores, que cuando se alcanzaron los 1000. Y aquí me detuve, para mostrar el día en el que el canal llegó a los 10.000 suscriptores, el 27 de agosto de 2019. Cuando ya tenía 72 vídeos subidos, y 3 años, 11 meses y 17 días, desde que viera subido el primer vídeo. Casi 4 jodidos años para lograrlo. Sin duda alguna, fue un viaje largo. Justo después de los 10.000 suscriptores en la gráfica, pueden ver, el segundo pico de gran subida. ¿Ya te imaginas por qué? Pues, el responsable de eso es el segundo vídeo de recompensas, que subí por esa fecha al canal. Es hora de cambiar el periodo, para un año más. Y más adelante, podemos visualizar, el día en el cual se llegó a los 30.000 suscriptores en este canal. Y miren como suben los suscriptores por día. Todas esas subidas tienen que ver mucho con los vídeos de coleccionables y recompensas, incluyendo los vídeos nuevos de recompensas que se iban publicando. Y así de rápido se llegó a los 40.000 sus, en la fecha que se ve ahí. Y el canal siguió creciendo bastante rápido, por las razones ya mencionadas. Posiblemente ese año fue el mejor para Antonio L1K, porque hubo grandes cantidades de vista y suscriptores. Luego de 4 años, 11 meses y 24 días de subir el primer vídeo, y tener subido unos 99 vídeos. Alcanzamos los 50.000, el 3 de septiembre de 2020, casi 5 años después. Ahora para no hacer el vídeo muy largo, saltaré a los 60.000, conseguidos en esa fecha. Los 70.000 suscriptores, se obtuvieron el 11 de mayo de 2021. El día en el que conseguimos los 80.000, fue en esta fecha. 6 años y 25 días después que empecé a subir vídeos. Y aquí estamos, en el día en el que alcanzamos los 90.000 suscriptores, un 9 de febrero de 2022. Si, este año. Luego de yo haber creado, y subido 167 vídeos por lo menos. A partir de esta cifra empieza el modo cuenta regresiva lenta, de 1.000 sus, en 1.000 sus, y así, hasta llegar a los 100.000. Después de 6 años, 11 meses y 10 días. Después de al menos 190 vídeos grabados, y muchos guiones creados. Después de 190 vídeos editados, creados, subidos, y publicados en este canal. La gran mayoría de ellos creados con mucho trabajo, esfuerzo, y tiempo invertido. Este canal, el 19 de agosto de 2020, alcanza los 100.000 suscriptores. Después de tanto estamos aquí ya, rompimos la barrera de los famosos 100.000 suscriptores, y vamos a por más. Ahora me surge una pregunta, ¿cuándo llegaremos a los 200.000? He visto muchos canales, que luego de llegar a los 100.000 sus, empiezan a tener muchas más vistas en sus vídeos. Si pasa lo mismo con este canal, entonces esta vez, no se tardará tanto para obtener 100.000 suscriptores más. Ya casi voy a mostrar la tercera sección de este mini especial. Y para terminar esta, muestro en pantalla cuando suscriptores tuvo el canal por año. Aquí podemos visualizar, que hasta este año, el mejor año para este canal ha sido el año 2020. Año en el que se obtuvo 38.178 suscriptores. Ahora a saludar a las 30 personas que faltan, y luego a presentar la tercera sección. 10 saludos especiales con menciones para Mekelin, Ángel Axel, Quijote de la Mancha Panzón, Andrés Valencia, Excel, Joel Alexander García Romero, Mr. Locuendo774, Lecrac, Brian Elaje Arana, y Jhonny Smoris. Y 20 saludos especiales sin menciones. Ahora estamos en la tercera sección. Para empezar les voy a mostrar los vídeos míos, que han pasado el millón de vistas. Los mostraré en el orden en el que se publicaron. Primero el primer vídeo de recompensas. Recompensas por los coleccionables, con más de un millón quinienta mil vistas. Segundo que pasa el millón, este. El segundo de recompensas que subí, con casi la misma cantidad de vista que el primero. Toca el tercero de esta serie, que ya tiene más de un millón doscientas mil vistas. Y te presento ahora, el vídeo más exitoso del canal y el quinto de la serie que subí. El de recompensas que obtenemos de las seis novias. Este no pasa el millón de vistas, sino los dos millones. El vídeo más visto. Toca presentar, a los vídeos que pasan las quinientas mil vistas, y están cerca del millón. Partes uno y dos de los cien grafitis. Ah bueno, también añado la parte tres para completar, aunque no pasa las quinienta mil. Como ves la parte uno, está cerca del millón de vistas. A lo primero cuando subí los vídeos de coleccionables, nunca me imaginé que iban a llegar a ser tan exitosos. Ahora mira dónde están. El siguiente y último vídeo que pasa las quinientas mil vistas. Es este, el cuarto de recompensas que creé y subí a Youtube. Como pueden ver, está cerca del millón. Hay muchos vídeos que pasan las cien mil vistas, y unos están cerca de las quinientas mil. Si quieren saber cuáles son, pueden entrar después al canal, y buscarlos. En modo especial, les muestro la parte veinte de misterios realmente desconocidos. Este vídeo ha sido el primero de esa serie, en superar las cien mil vistas. Las superó el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno. También te presento la parte diecinueve y veintiuno, que también están cerca de las cien mil. Bueno bueno mi gente, le presento la palomita de verificación. Tres días después de llegar a los cien mil sus, el veintidós de agosto, la pude solicitar. La verificación puede tardar hasta semanas. Pero tuve tanta suerte, que a mi me verificaron el canal, cinco horas y veinte minutos después de solicitarla. Ahora miren esto. Luego el veintisiete de agosto, que es una semana después de obtener los cien mil suscriptores, Youtube me notificó para solicitar la placa. La solicité el mismo día y hoy me está por llegar, o ya me llegó. Y pienso mostrársela a ustedes, claro está. Ahora voy a saludar por dos, pero esta vez he dejado los comentarios de felicitaciones por obtener los cien mil suscriptores, y agradecimientos. El que quiera, puede leerlos. Con eso los dejo mi gente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!